Realmente para nosotros es una actividad muy grata, un honor recibirlos aquí en Mar del Plata, en nuestra ciudad, en nuestra universidad y particularmente, bueno, estamos muy contentos porque para nosotros la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo es una instancia de coordinación supranacional entre las universidades del MERCOSUR y los países asociados al MERCOSUR, que ya cuenta con un importante recorrido. El Grupo Montevideo organiza distintas actividades, en este caso es una reunión sobre extensión universitaria. Vamos a referir a los planteos de redes y asociaciones de rectores. De cara a la CRES, en el tema de extensión, nosotros vamos a plantear los ejes de las universidades argentinas que tienen que ver con trabajo y conocimiento, el tema de género y diversidad y todo lo vinculado a educación como ejes prioritarios respecto a las tres de extensión. Entre el 11 y el 14 de junio es la Conferencia Regional de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe y allí 4.000 delegados van a discutir los próximos 10 años de la educación superior en la ciudad de Córdoba y en la Universidad de Córdoba, que es la anfitriona del evento. Esta es una reunión del ámbito de extensión universitaria de la Asociación del Grupo Montevideo. Es una asociación de 35 universidades públicas de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este año cumple 27 años, fue creada en el año 91. Tiene la particularidad de que son todas sus universidades públicas con rango de autogobernadas y con autonomía universitaria. Y bueno, tiene un funcionamiento importante en materia de programas de intercambio, movilidad académica, movilidad de gestores, de iniciación científica, de agrupamientos académicos donde se comparte la capacidad instalada de las universidades. Y es una red académica importante en América Latina, concebida como tan. Bueno, nosotros somos hijos de la reforma universitaria del 18. Concebimos la universidad pública a través de lo que fueron las conquistas de la Universidad de Córdoba. Con esas tres cuestiones, esos tres pilares de la universidad, ¿no? Autonomía, co-gobierno y gratuidad.